Curiosidades y más presenta Victoria Rufo revela que de encontrarse con Eugenio Derbez habría puras mentadas. La famosa actriz de telenovelas Victoria Rufo le responde a Eugenio Derbez y lo llama feo. Además admitió que de hablar con él después de un hola habría puras mentadas. Así lo señaló en la primera parte de la entrevista que le realizó su hijo mayor José Eduardo Derbez. Ya la semana pasada José Eduardo Derbez había hecho su gran debut en YouTube con una entrevista a su padre Eugenio Derbez. Donde el propio actor reveló que no tenía idea de lo que su hijo le preguntaría y que creía que le metería en problemas con su expareja Victoria Rufo. De quien habló sobre su primera cita, relación amorosa, de su famosa boda falsa y de su separación. Y precisamente en esta semana, en una recopilación de videos de TikTok, José Eduardo Derbez indicó que habría un final inesperado y este fue un vistazo a la entrevista que había realizado a Victoria Rufo, uno de los videos más esperados sin duda. Pues miles de seguidores querían conocer su versión de todo lo que Eugenio Derbez reveló. En los primeros minutos del segmento, Victoria Rufo habló sobre cómo descubrió su pasión por la actuación. Señaló que había empezado su carrera como modelo. También habló de cuando participó en las fotonovelas y finalmente en las novelas que tanta fama internacional le han dado. Incluso admitió que en algún momento se le subió la fama, pero que su mamá se encargaba de regresarla a la tierra. La famosa actriz Victoria Rufo, la querida reina de las telenovelas, incluso reveló detalles íntimos de su vida personal, como el hecho de que había tenido varios novios, entre ellos un torero del que no quiso dar nombre. Desde muy corta edad, incluso admitió que le gustaba mucho la fiesta pero en casa, a lo que José Eduardo Derbez indicó que de allí lo había sacado. Y ella respondió, sí, porque el otro lado es muy feo. Refiriéndose al padre de José Eduardo, Eugenio Derbez. Y precisamente ese fue el momento en que la plática abordó parte de la relación con Eugenio Derbez y el momento se volvió tenso, pues José Eduardo Derbez le preguntó a Victoria Rufo que qué le diría a su padre si fueran a comer. Primero ella se mostró sorprendida, después señaló que le diría hola y a eso le seguirían puras mentadas. El video de YouTube que se ha vuelto viral concluyó y se espera que en la segunda parte Victoria Rufo dé más detalles de su vida al lado de Eugenio Derbez. Incluso en el mismo video le hace lo mismo que a Eugenio Derbez. José Eduardo le dice a Victoria Rufo que tiene en una videollamada a su papá y Victoria Rufo así se sorprende. ¿Y tú crees que José Eduardo tenga el mismo valor para preguntarle a su mamá las mismas preguntas que le hizo a Eugenio Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.